Y hoy queremos agregarle otras cosas más, otros anuncios que creemos que son muy importantes. El primero tiene que ver con más de 8 millones de argentinos que no pudieron pasar de los teléfonos de segunda generación a cuarta generación. Y desde ese lugar podrán estar conectados a todo lo que tiene que ver con el mundo de Internet. Y por eso agradeciéndole a las empresas que han entendido esta importancia, que lo central crea este programa y nos han decidido acompañar, permitiendo el canje de esos 8 millones de celulares por celulares de última generación con planes de precios accesibles y además con financiamiento. Midiendo cuál es el servicio que prestan las empresas telefónicas a la vez de limpiar el espectro para que realmente las comunicaciones móviles puedan progresar, puedan mejorar. Me refiero especialmente a la banda de 700 MHz. Nosotros teníamos que liberar esos espectros que hemos comprometido e intentar ampliar el espectro para que realmente esas autopistas se multipliquen y nos podamos comunicar mejor, podamos intercambiar datos que es hacia donde va el futuro muchísimo mejor y eso todo dentro de un contexto, por eso estamos muy contentos de poder hoy confirmar, habiendo hecho reuniones con cada empresa del sector, que en los próximos años, lo antes posible, en la Argentina vamos a tener una inversión de más de 80.000 millones de pesos en justamente las nuevas tecnologías, más despliegue de antenas, más fibra óptica, mejores equipamientos. Eso realmente va a ser una verdadera revolución que va a volver a ponernos a la altura de los mejores países de la región que lamentablemente la habíamos perdido en la última década por falta de ideas claras, falta de una propuesta clara de desarrollo.